Música Buenas noches y bienvenidos un día más al programa América Directo. Hoy tenemos un programa súper especial porque además tenemos con nosotros amigos a nuestro querido Paul Victoria que es el que ha escrito el autor de este libro, El Manifiesto Astro Libertario. ¿Se acuerdan ustedes cuando Javier Mirey fue al foro de Davos y llevaba un libro a mano? Pues es precisamente este libro, el libro de cabecera de Javier Mirey. Señor Paul Victoria, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar por aquí. Un placer tenerle aquí. Pues luego hablaremos de él, pero vamos directamente a lo que está pasando a la Argentina. A ese país asediado directamente por narcos, asediado por marxistas y asediado por el cártel de Puebla. Dice la siguiente noticia. Recortes extremos, choques de poderes y guerras culturales. Las claves de los 100 días de Mirey en la Casa Rosada. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches. A Zabache. A Zabache, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, mis guerreros de luz. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Gracias por la oportunidad. A Zabache, 100 días de Mirey. ¿Qué han supuesto para Argentina esos 100 días? Bueno, mira, lo primero que te tengo que decir es la tergiversación de los hechos por medios de comunicación para provocar. Y esto, lamentablemente, lo estamos viendo en medios, organizaciones, hasta en premios muy conocidos, alineados con la línea socialista y globalista, como son los sobrevalorados premios Nobel. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pasó que los 68 premios Nobel se pronunciaron contra Mirey haciendo una carta y realmente nunca los hemos visto pronunciándose contra las tiranías, dictaduras y autocracias de la región. Entonces, claramente y lamentablemente, un premio que ha sido tan grande por mucho tiempo ha sido tomado también por el socialismo del siglo XXI. Fíjate una cosa, en esa nota dice, por ejemplo, no importa dónde recorte Mirey para lograrlo, tijera a las jubilaciones, a la obra pública y a las ayudas sociales, y vamos por parte, decía Jack el Estripador. Jubilaciones, jubilaciones. Propone eliminar las jubilaciones de privilegio. Privilegios es lo que propone Mirey, cortar de raíz todas esas jubilaciones. Después propone cambiar la fórmula vieja de las jubilaciones que los perjudica y les está dando bonos para aguantar esto que pueda prosperar y llegar adelante y cambiar la ley desde el fondo. Después habla de la obra pública. Bueno, para que sepa el mundo, las obras públicas aquí en Argentina, en muchos casos, eran cajas y cajas de corrupción. No ha dejado de lado, por supuesto, el compromiso social, como dice ese artículo. De hecho, garantiza la ayuda social, ha creado un ministerio que se llama el Ministerio de Capital Humano, que de hecho abraza a las víctimas. Y lo que sí está haciendo es quitar a los intermediarios, a los gerentes de la pobreza. Estos gerentes de la pobreza lo que hacían es quedarse con la mayor parte del dinero, darle migajas a la gente y obligar a la gente a ir a las marchas. Y de verdad, hasta en favores sexuales estamos hablando. O sea, que esto es muy, muy grave y muy bueno lo que está haciendo mi ley. Por otro lado, no es mano dura, como dice el artículo, es apegarse a la ley garantizando los dos derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de circulación y el derecho a manifestarse. Porque aquí hay gente izquierdosa, socialista, que se pone a manifestar y a violar la ley. Y muy claramente mi ley ha dicho, en este gobierno el que la hace, las paga. Y lamentablemente lo que vemos en esas manifestaciones es cómo se infiltra gente nada más con el objetivo de generar violencia y romper la ley. Después hay otro punto muy importante que toca ese artículo, la batalla cultural. Ellos han dominado, y cuando hablo de ellos, hablo del kirchnerismo chavista y del socialismo del siglo XXI, han dominado la batalla cultural desde hace 90 años. 90 años los postulados de Gramsci se han metido en la cultura, en la educación, en la salud, en las artes. Y no había, hasta hoy, nadie que le hiciera frente. De hecho, en Argentina hay un gran despertar, más de la mitad de la población está clara y abraza lo que se llama prosperar en libertad, cero corrupción, cero impunidad, defender nuestros derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Hay un gran despertar en Argentina y realmente somos la mayoría. En su discurso, en el colegio, que también el artículo dice que mi ley hace como una referencia a los zurdos, como adoctrinamiento, yo vi el discurso completo y mi ley lo que hace referencia e invita a todos los estudiantes es que veamos las dos enciclopedias, no nos quedemos con una sola narrativa impuesta desde hace 90 años. De hecho, no es solamente leer el marxismo ni la economía keynesiana, vamos a estudiar también a Adam Smith, a Milton Friedman, a la economía liberal austríaca. Él invita a que leamos las dos cosas y que nos armemos nuestro propio criterio y sentido común. Esto es para evitar el adoctrinamiento. Otra cosa importante en el artículo no menor es la geopolítica de Argentina. Bienvenido el cambio en Argentina porque hoy se alinea con Estados Unidos y se alinea con Israel y deja de lado, por supuesto, a las dictaduras, tiranías, autocracias y gobiernos paradictatoriales donde venía alineado antiguamente. Estoy hablando Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte. O sea, estamos hablando de que el alineamiento que hoy tiene Argentina es un alineamiento pro libertad. Y, no menor, este análisis de 100 días, yo lo he titulado un poquito, es que es el primer gobierno donde la vieja política lo que se está viendo es que no acompaña. Le han rechazado un DNU que, por cierto, sigue vigente. Le han hecho paro de trenes colectivos. Hasta han amenazado cortes de gas y combustible para todos los argentinos y los habitantes de la Argentina. El kirchnerismo chavista, que les digo yo, con la izquierda radical y los socialistas que tenían sus curros en el Estado, se han unido y dijeron, desde el principio, antes que ganara mi ley, que en marzo este gobierno caía. Y déjenme decirles que lo único que ha caído en Argentina es el riesgo país y la inflación. Hoy, justo hoy, es el superávit de gemelos. Otro superávit gemelos ha tenido el gobierno argentino. Otra parte de la política, por supuesto, que reaccionó positivamente de manera distinta y se han dado cuenta que el gobierno está haciendo lo que prometió en campaña y lo que votó la mayoría de la gente. Déficit fiscal cero, equilibrio de las cuentas públicas, seguridad contra el narco también, cambiando el concepto de gobernabilidad. Porque antes de mi ley, y esto es bueno que lo sepa la gente, gran parte de la política se unió a la corrupción y no para solucionar los problemas de la gente. Con mi ley, las prioridades son terminar con la inflación, estabilidad económica, seguridad. Y esto es muy importante. Antes, los delincuentes eran tomados como víctimas. Y ahora, hoy, con mi ley, el que la hace, las paga. Otra cosa muy importante, devolverle las libertades a la gente. Mi ley está impulsando leyes para darle libertad a la gente. Nunca, y hoy ya se viene esto, otro gobierno se había animado a meterle la mano en el bolsillo a la política. Estoy hablando de fondos fiduciarios sin control, transferencias discrecionales a las provincias, pauta oficial en los medios de comunicación utilizados como herramienta y propaganda política del partido de turno, organismos que funcionan como agencias de empleo militante. Nunca un gobierno había dejado tanto en evidencia la política como el gobierno actual. Aquí estaban muy acostumbrados a que el Estado sea siempre patrimonio del partido gobernante y de su séquito de militantes. Ahora el Estado está donde debe estar al servicio de la gente. Estos son los primeros 100 días. Mucho que hacer todavía. E indudablemente el gobierno no niega y reconoce que de cada 10 niños, 7 son pobres. Resultado de 100 años de decadencia y 20 años de socialismo del siglo XXI. Un modelo de hambre, miseria y muerte. Por eso ha creado este Ministerio de Capital Humano, que lo que busca es parar a la gente, enseñarnos a trabajar y dejar esos planes sociales y esa dependencia del Estado y ayudarlos. Y de verdad, abrazar a las víctimas. Esta vez, y esto lo digo de corazón, Argentina tiene un sol, y lo digo de verdad, como una ciudadana vigilante y exigente. No estoy hablando como a mí no me paga el Estado, a mí nadie me paga por hablar bien de mi ley, sino una persona que perdió a su país, perdió carrera, perdió todo, y que entiende el verdadero valor de la libertad. Entonces, lo que les explico es lo que verdaderamente, en base a los hechos, está pasando aquí en Argentina. Argentina se está convirtiendo en un faro de luz, no solamente para los argentinos, sino para toda la región. Pues, Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí, por hacer este análisis tan perfecto de la situación que está viviendo Argentina. Y yo quiero que te despidas con ese grito de guerra que tanto gusta a nuestros telespectadores. Claro que sí, muchísimas gracias. Y quiero pedirles a todos los que nos oyen que también me sigan en arroba.zabachonline, si quieren ayudarme a dar esta batalla cultural y de las ideas, porque eso hay que sumar voces, tenemos que ser millones, necesitamos millones de pensamientos libertarios y que abracen las ideas de la libertad, que es lo que debe trascender. La libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Azamache! ¡Viva la libertad! ¡Un fuerte abrazo! ¡Cuídate mucho! Y amigos, vamos a continuar, porque lógicamente, teniendo aquí a nuestro querido Paul Victoria, que ha escrito el manifiesto austro-libertario y habla de menos Estado y más sociedad, pues yo creo que entiende perfectamente lo que está haciendo mi ley, ¿no? Sí, claro que entiendo de dónde nacen sus ideas, que obviamente no son sólo de mí, sino de muchos otros y mucho más grandes pensadores que este servidor, como el gran Ludwig von Mises, como el gran von Hayek, como Karol Menger, el fundador de la Escuela Austriaca. Y por tanto, él ha tenido, bueno, y Huerta de Soto, por supuesto, que ha sido su maestro. Ahí compartimos, maestro, el señor Javier Milei y yo, tenemos el mismo maestro en común, que es el profesor Jesús Huerta de Soto. Y por tanto, él lleva años bebiendo esas ideas de la Escuela Austriaca y ahora aplicándolas por primera vez en un país. Esto es histórico, es cuando se ha logrado que el primer presidente de la historia de la humanidad, que es libertario, pues esté dando la batalla para reformar un país. Y bueno, si en algo le han servido mis palabras y mis ideas, pues encantado y es un honor. Vamos a continuar, amigos, porque atención a lo que dice esta noticia. Dice, el Papa Francisco recuerda a la dictadura argentina como algo diabólico. El Papa Francisco escarga la identidad de sus recuerdos a través de la historia en un libro que habla desde la Segunda Guerra Mundial hasta su elección como pontífice en el año 2013. Habla de la pandemia pasando por la dictadura y la tilda de que fue algo diabólico. Señor Victoria, la dictadura argentina, según el Papa Francisco, por cierto, que colaboró muchísimo con ella, la tilda con algo diabólico. En algo tendrá que ver también él, ¿no?, que fue tan condescendiente con ella. Bueno, se dice que él, siendo arzobispo, pues colaboró en la dictadura de Videla, que fue del año 1976 a 1983 y que hizo, bueno, hacía parte del estamento que dirigía el país. Claro, ahora dice esto, pero ¿cuántas veces no ha apoyado el señor Francisco a dictaduras comunistas, bolivarianas? Pero esas no son diabólicas. Esas parece que no fueran diabólicas. La de Fidel Castro, la de Raúl Castro, la de Maduro, la de Evo Morales, eso sí no lo critica. A Milei sí lo criticó antes de ser presidente, ahora ya se han medio reconciliado. Pero, claro, critica lo que le conviene ahora según lo que va políticamente correcto, según los vientos que soplan, pero bueno, ya se sabe que hay personajes que son así. ¿A usted le gusta el Papa Francisco? Bueno, no especialmente. Es decir, yo como persona no lo conozco, así que no lo juzgo. Como persona no sé casi nada de él, pero es decir, sus ideas socialistas, filocomunistas, pues por supuesto que no pueden estar en línea con un austro libertario como yo. Pues vamos a continuar, amigos, porque de Argentina nos vamos a México. Y ahí en México sí que hay, lógicamente, una dictadura marxista y diabólica, aunque está directamente enmascarada con una falsa democracia. Ahí tenemos a un aprendiz de Chávez, que es el señor Aló López Obrador. La situación en México es cada día más lamentable, amigos. Es una violencia extrema. Este tipo ha dejado a los narcos, pues, mano libre, porque ya decía, más abrazos y menos balazos, claro. Abrazos para el narco y los balazos para el pueblo, ¿no, señor Aló? Y mientras usted, a vivir, a chupar del bote. Miren lo que dice la siguiente noticia. Asesinan a otro político en México durante el proceso electoral y ya suman 44. Antonio Crespo Bolaños murió a tiro limpio, agredido por hombres que consiguieron escapar tras el crimen. El regidor del partido Morena en Chilapa, municipio sureño del estado mexicano de Guerrero, Antonio Crespo Bolaños, fue asesinado balazos este martes por hombres armados que lograron huir poniendo en riesgo la organización de las elecciones en esta localidad el próximo 2 de junio y la detencia de mayor seguridad. De acuerdo con la información de seguridad pública, el Edil fue asesinado en la calle Nueva, del centro de la ciudad, por la tarde, en donde hombres armados le dispararon de cerca y le dieron al menos un balazo en la cabeza. Ahí tenemos al señor Aldo. ¿No decía usted, abrazos? Abrazos de los narcos a usted. Y los balazos al resto. Señor Victoria, estamos viendo que México se ha convertido en auténticos tercoleros manos de este señor, pero vemos también como la opinión pública internacional pues tiene casi en un pedestal al señor Aldo, como si fuera un viejecito, bueno, etcétera, pero detrás de él existe el crimen organizado, el crimen internacional, están los narcos y está una situación impensable en México antes de que él llegara, porque no solo están muriendo políticos, es el país donde más mueren más periodistas, además lo señala el presidente del gobierno, además más de 155.000 asesinatos violentos durante su mandato, en definitiva México parece un territorio hostil, un territorio en guerra con este señor. A ver, hay que decir que tiene cara de bueno y voz de bueno, o sea, puede confundir a mucha gente porque precisamente su carita, su tono como tan amigable, es decir, si no tuviera el cargo que tiene y hubiera hecho los deshaces que tiene, yo lo conociera por la calle, me caería bien y hasta me podría plantearme ser su amigo porque, y yo no creo realmente que tenga mal corazón, simplemente creo que... No, creo que es el problema de sus ideas, tiene un buenismo, es lo que llamamos que no es bondad verdadera, sino que es bondad inocentona que lo que hace es traer problemas porque no se adecua a la realidad. Entonces el señor AMLO, pues bueno, tiene una carga de ideas socialistas, indigenistas y desde luego de una democracia pervertida donde se supone que está para hacer el bien común y para hacer el bien al pueblo, pero realmente el deterioro de México va de mal en peor, lo contrario de en El Salvador, que se está logrando una mejora social gracias a las políticas y muchas mejores ideas del presidente Bukele, pero lo que es AMLO, lo que es López Obrador en México, tiene las ideas muy confundidas y eso repercute en toda la población, en su deterioro, es una lástima. Pues México, amigos, ciudad sin ley, oh, país sin ley, atención, casi 100.000 desaparecidos en México, el gobierno dice que son 20.000, pero atención, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a poner cifra a la crisis de los desaparecidos en México, en esta ocasión menor a la que se había hecho pública por última vez, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, el número de personas cuyos paradero no se conocen es de 100.000 personas. La reducción se debe, según ha explicado este lunes, en la conferencia matutina, a la localización de unas 20.000 personas entre agosto del año pasado y el 15 de marzo de este año. La Administración actual está envuelta en la polémica con el tema de los desaparecidos. Por un lado, el año pasado, el registro de aquellos que fueron finalmente hallados cayó en un 60%, a pesar de la movilización de recursos y servicios públicos. Y por otro, las quejas por el sur, el registro de algunos casos en el conteo nacional, ha apuntado los dedos contra el gobierno de la doble desaparición de algunas personas. En medio de la controversia, las autoridades destacan que está en marcha una nueva jornada nacional de búsqueda. En definitiva, lo que está pasando en México, amigos, es delenable. O sea, no hay ningún tipo de seguridad, no hay ningún tipo de libertad y la ciudadanía mexicana está en una situación, digamos, límite. Dicen que 100.000 desaparecidos es una cantidad ya de un Estado apocalíptico, prácticamente. Totalmente. Imagínate que en España o en cualquier país europeo pasara algo así. Sería la debacle. Pero México se ha convertido en un país donde la vida vale muy poco, la vida no vale nada y por tanto que desaparezca gente es lo más normal del mundo. Y además es que es una práctica muy extendida entre el narcotráfico cuando hay que hacer venganzas y hay que castigar personas que se han portado mal con los jefes o que los han traicionado, lo que sea, o que se ha sospechado inclusive que ha habido algún tipo de chisme o de lo que sea, simplemente los desaparecen. Y esto es algo que además se importó, lamentablemente, desde Colombia, que también es un país donde desapareció mucha gente y en México se aprendieron esas mismas mañas de hacer desaparecer a la gente y es un desastre social. Pues vamos a continuar, amigos, porque de México nos vamos a Colombia. Y atención, el Clan del Golfo acepta la invitación de Petro para negociar un acuerdo de paz en Colombia. La banda criminal y el Clan del Golfo ha anunciado este martes que acepta la invitación de Petro. Así lo aseguró el grupo armado que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia en un comunicado en el que señala que están dispuestos a acudir a donde se les indique para hablar de paz. A pesar de que se desconoce nuestra identidad, al denominarnos de otra forma nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor Petro en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia. Pues usted, señor Victoria, que es de origen colombiano, lógicamente cuéntenos quién es el Clan del Golfo y qué tienen que negociar con don Petro. Bueno, este grupo, como tantos otros, tiene un origen marxista, pero realmente es un grupo terrorista y narcotraficante que se ha dedicado a hacer el mal en Colombia. Pero es que esta historia simplemente es la repetición de otras historias anteriores cuando ya el nefasto presidente Santos hizo estas negociaciones con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en las cuales algunas personas o muchas personas guerrilleras se dieron de baja, pero una buena parte de esas guerrillas se transformaron de nombre y siguieron combatiendo y siguieron sembrando el terror entre la población. Entonces, en este caso, este grupo, también terrorista y también narcotraficante, lo que quiere es hacerse pasar como que es un grupo político o de reclamo social o de que lucha por el pueblo para decir, yo tengo una causa por la cual estoy aquí, por la cual existo, y ahora lo que quiero hacer es unas negociaciones con el gobierno para poder legalizar mi pasado, mi presente y también mi futuro. Entonces, seguramente lo que vaya a pasar como en tantas otras ocasiones es que una parte de ese grupo, si es que se llegan a términos de acuerdo de llamada paz, que para mí es una falsa paz, pero si se llegan a esos acuerdos, parte de ese grupo se legalizará y otra parte seguirá con las armas y seguirá haciendo narcotráfico y terrorismo. Vamos a continuar porque nos vamos a Estados Unidos. Elecciones en Estados Unidos. ¿Qué pasará? De lo que pasa ahí va a depender de lo que pase en el resto del mundo y especialmente en esa guerra cultural que se tiene contra el marxismo. Dice la noticia que Donald Trump advierte si no gano estas elecciones no creo que haya otras en este país. Atención, palabras que tienen digamos un sonido grueso pero que tienen un significado. Tenemos al otro lado de Sky al señor Hugo Hacha. Don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado. Siempre es un verdadero placer. Don Hugo, lógicamente cualquiera que que lea estas declaraciones así a lo bruto pues parecen unas declaraciones poco comprometidas digamos con la libertad y la democracia pero tiene un trasfondo político porque lo que está diciendo Donald Trump básicamente que es que Estados Unidos está al borde de una dictadura encubierta si no hay la posibilidad de una victoria del partido republicano. Bueno, dos aspectos querido amigo. que creo que son menester mencionar la posibilidad de la pérdida de aspectos esenciales de la democracia en los Estados Unidos es real es real a partir de señales preocupantes que se vienen evidenciando el uso y empleo de agencias federales para la persecución de adversarios la penetración de un fuerte contenido ideológico dentro de diversos gestamentos del poder judicial la radicalización del discurso en lo político el predominio de una tendencia en los medios sobre todo tradicionales de comunicación eso es indiscutible pero aquí yo quiero alertar a tu audiencia de que una buena parte de lo que se vehicula de las expresiones del hoy día candidato y expresidente Donald Trump hay que tomarlos con un grano de sal se tiende a exagerar su contenido para dar la impresión de que está entrando en una lógica cuasi apocalíptica te doy un ejemplo querido Jesús cuando el señor Trump se refirió al tema de la cuestión de las montadoras de vehículos y usó la expresión de que habría un baño de sangre se estaba refiriendo al término desde el punto de vista de la pérdida de un mercado laboral y la posible debacle de una industria esencial para el interés estratégico de los Estados Unidos el término tal vez no fue el más afortunado pero se le quiso dar la impresión en la media de que poco más o menos el candidato del partido republicano de que eso bueno aunque falta oficializarlo es un hecho estuviera convocando una especie de guerra civil ¿no es cierto? cuando él habla de que no habrán otras elecciones también hay que entender el contexto de lo que está diciendo porque se refiere a que no habrán otras elecciones de naturaleza democrática abierta plural y con respeto a los derechos civiles y políticos de aquellos que disientan con la línea de la actual administración yo creo que es menester comprender esto para entender también cómo se está queriendo condicionar el escenario electoral y de crítica en los Estados Unidos ¿cree usted que el estado profundo va a dejar si Trump gana las elecciones ¿le va a dejar gobernar? ¿cómo pasó ya en el 2020? Esa es una pregunta para mí sencilla de contestar la respuesta es no la respuesta es no porque usted vio lo que pasó podemos mencionar el dosier de Steele que resultó una falsedad absoluta la cuestión de la trama rusa bueno una pila de situaciones que bueno hicieron vamos a decir tambalear la efectividad de lo que pudo haber sido su administración aun así y lo digo desde la independencia de criterios que usted sabe me acompaña el resultado per se fue bueno desde el punto de vista de la economía del bienestar y hay que decirlo también desde la pluralidad que ha sido afectada de manera severa en esta última administración pero yo creo que la diferencia la ha dicho el propio Trump en entrevistas donde no se lo ha evitado él dijo y lo cito porque es algo que viene en los tiempos de Reagan personal is policy y él ha aceptado que no tuvo el acompañamiento necesario tal vez porque no venía de ese estado profundo inclusive dentro del propio partido republicano y demoró en estructurar un equipo me parece que hoy un eventual presidente Trump ya vendría con esa experiencia a implementar directamente su visión y su política y no desperdiciaría lo que fue un hecho en la anterior administración del señor Trump la mitad de su periodo en comprender la maraña de la burocracia y los intereses políticos del establishment norteamericano le voy a leer una última noticia que dice que Trump ha amenazado al príncipe Harris con retirarle el visado y defiende a que Middleton dice que todo el mundo se retoca al parecer le ha amenazado porque mintió a la hora de pedir permiso de residencia en el sentido de que no había consumido drogas pues vea mire hoy estoy seguro que usted lo sabe la prensa norteamericana el mainstream trató de hacer ver que la iniciativa del gobernador Abbott en el estado de Texas con respecto a aplicar la ley con relación a la migración ilegal no iba a pasar ni pasaría nunca y había sido suspendida indefinidamente el día antes el día anterior dos días atrás yo le decía a un colega es imposible aceptar que un medio de comunicación masivo tenga la irresponsabilidad de decir una cosa de esta naturaleza cuando toda medida judicial a menos que tenga una situación de cosa juzgada siempre puede tener una apelación y que sucedió querido Jesús de que la Corte Suprema ha permitido la aplicación de esa ley que tiene que ver en relación a lo manifestado por el presidente Trump gana titulares porque se refiere al príncipe Harry pero la pregunta fue con respecto a la aplicación estricta de la ley y los parámetros federales y se eligió el tema del príncipe Harry como una cuestión de ejemplo por su condición de política pública y de alto perfil pero ese criterio que debe aplicarse a todo ciudadano extranjero que entra para solicitar una residencia legal en los Estados Unidos bajo cualquiera de las categorías aceptadas en la legislación y en la ley migratoria no debería sorprender a nadie sea quien sea se supone que este es el país donde el imperio de la ley reina pues de nuevo Hacha como siempre un placer tenerle aquí en América directo recibo un gran abrazo igualmente siempre un placer querido Jesús y amigos nos vamos a ir un instante a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de las empresas de la hija de Zapatero que hacen negocios en Venezuela pues al estilo Zapatero ya saben como hacen la familia de Don Corleone lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no no se van a enterar ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades les presentamos Shua Fit el cinturón perfecto para cada ocasión diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría además los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos como Shua Fit no tiene agujeros ni se afloja ni pierde su forma ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted por eso en cuanto lo pruebe será el único que querrá utilizar apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo y lo mejor de todo Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja no vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión pero espere si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido llame ya y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y vamos con esa noticia que habla de lo siguiente así es el What The Fat la empresa de las hijas de Zapatero que hace negocios en Venezuela con el server por estos días la familia Zapatero se le ha vuelto el foco mediático mientras el padre del clan Zapatero celebra la conmemoración de su primera victoria electoral sus dos hijas hacen noticias con el crecimiento del negocio de eSport que lleva ese nombre y que incursiona en el mercado venezolano a través del server en definitiva estamos hablando de Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa hija de Zapatero y Sonsoles Espinosa que emprendieron una agencia de marketing creativa y multimedia en el 2019 enfocada en el universo del eSport que se encuentra cercana al paseo de la Castellara pues las niñas han ido donde el papá donde está haciendo el negocio papá si el papá es el embajador de esta narcodictadura pues lógicamente van ahí a ver lo que pillan porque esto ya saben cómo hacen negocios pues en familia y la familia es lo primero y si esos negocios generalmente están pues apoyados por el gobierno de turno o de alguna forma con una garrapata van chupando pues mejor que mejor tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Molina ¿cómo está usted don Carlos? Buenas noches ¿cómo están ustedes? un gran placer estar con ustedes de nuevo don Carlos estamos viendo Zapatero se ha hablado de la mina de oro de Zapatero en Venezuela se ha hablado del dinero que ha recibido Zapatero de una narcodictadura y ahora qué mejor sitio para que sus hijas pues también hagan negocios que Venezuela y como siempre pues lo harán a costa de que otros pierdan bueno tomemos en cuenta que Zapatero es un aliado de la dictadura venezolana y lo dije yo en otra entrevista Zapatero se parece más a gente de Podemos que a gente del PSOE porque no se puede comparar Zapatero con los presidentes al inicio del PSOE que eran más democráticos un centro izquierda y en el caso de Venezuela hay que tomar en cuenta lo siguiente Venezuela está sancionada por muchos países Unión Europea Estados Unidos Canadá Japón etcétera Corea del Sur y hay mucho dinero que han robado los rojos en Venezuela y ese dinero tienen que reciclarlo sacarlo de una forma y una manera de sacarlo es inventando estas estas asociaciones porque se unen con Venezuela en Venezuela hay una burbuja donde la gente tiene Ferrari tiene coches muy caros edificios de super lujo de miles millones de dólares etcétera y de la élite de la casta roja que se ha formado en esta dictadura y tengo entendido que la gente que está con este grupo trabajando con las hijas de Zapatero es gente de esa casta que tienen muchos dólares y tienen que reciclarlo recordemos que cuando la trama petrolera a uno solo de estos personajes que tenía millones en edificios y en tiendas le consiguieron 26 millones de dólares en su casa en efectivo y ellos saben que no pueden viajar los que están sancionados porque lo pueden calcular está diciendo usted don Carlos que las hijas de Zapatero presuntamente se van a Venezuela para que esa casta comunista ladrona y asesina pueda blanquear y canalizar todo ese dinero por medio de empresas que tengan algún contacto en Europa así es la están haciendo presuntamente las hijas de Zapatero digo presuntamente pero hay muchas empresas que están haciendo lo mismo porque cuál es el interés de ir a a Venezuela con una empresa de esas de hablar de videojuegos etcétera cuando hay muchos otros países que son más estables financieramente y judicialmente evidentemente que la información que tengo hace tiempo que Zapatero está vendido al régimen Zapatero como lo dije anteriormente es más el perfil de ser de un partido como podemos más perfil de ser hermano de iglesias que de Felipe González por decir así y evidentemente que hay algo oscuro tiene que haber algo oscuro ojalá se salga la verdad pero los rojos venezolanos se hunden con los rojos de otros países hay una palabra que yo le digo es una palabra castellana que se llaman Ñángaras los Ñángaras se unen Ñángaras es la gente radical de izquierda es una palabra que empleamos en el Caribe y está aceptada en la Real Academia Española entonces parece que dijeran Ñángaras del mundo unidos para hacer sus negocios ilegales voy a comentarle la siguiente noticia dice si Maduro es reelegido millones de venezolanos huirán dice María Corina Machado en una entrevista usted cree que si Maduro es reelegido millones de venezolanos huirán no tienen donde huir no bueno ya están huyendo usted cree que un régimen que lleva 25 años destruyendo a Venezuela van a arreglar a Venezuela cuando algo está podrido que se hace se remueve desde la raíz esa pudredumbre y se comienza con algo nuevo entonces si Maduro continúa en el poder van a seguir robando van a seguir destruyendo a Venezuela y por supuesto se producirá un incremento en la diáspora venezolana que debo decirlo un país que no está en guerra y tiene la diáspora más grande que ha tenido el continente americano en su historia pues don Carlos Molina un placer tenerle con nosotros aquí en América Directo un fuerte abrazo gracias y buenas noches y en contacto buenas noches don Paul Victoria lógicamente Venezuela pues el marxismo la ha convertido en un auténtico estercolero ahora mismo hay unas elecciones que es una auténtica pantomima que bueno hay ilusión porque dicen que esas elecciones si se hubiera presentado María Corina Machado pues hubiera sido el fin de Maduro pero claro en una dictadura nunca algunas elecciones van a ser limpias una dictadura encubierta donde no se le permite bueno más clara que el agua sí, sí pero bueno que digamos oficialmente es una democracia solo que no dejan presentarse a la líder de la oposición de todas maneras se sabrá en estos días si definitivamente se puede o no y a ver si no quién la puede sustituir y en estas elecciones que creo que son en julio ¿verdad? el 28 de julio creo recordar pues ahí se definirán muchas cosas pero esto antes que se mostró de Zapatero me recordó a que en estos días también pasó algo parecido con Juan Carlos Monedero que es otro de los asesores del régimen de Maduro así como Zapatero y Pablo Iglesias etcétera como estaba el señor Juan Carlos Monedero en una reunión en un congreso de expometal donde está toda la industria del metal de Venezuela y claro yo lo que me preguntaba era ¿qué hace Juan Carlos Monedero el líder o uno de los líderes de la izquierda del surderío progre español en una reunión de empresarios del metal y de funcionarios que tienen que ver con eso ¿a qué tiene que ver? bueno eso es porque el gobierno venezolano pues le paga todas las dietas los gastos el viaje etcétera va allí para poderlo mencionar y entonces en ese momento del congreso el presidente Maduro agradece la presencia del señor Monedero que está ahí entre el público y le pide que de unas palabras obviamente eso ya estaba hablado desde antes que fuera así pero lo hacen parecer espontáneo y se levanta el señor Juan Carlos Monedero y da unas palabras muy emotivas para la audiencia yo creo que es un hombre carismático además tiene cierto carisma pero claro lo que dice es Venezuela va por buen camino lo está haciendo dice está haciendo lo correcto tiene sus dificultades sus dificultades pero está haciendo lo correcto entonces eso es para poder apoyar de alguna manera la reelección de Maduro trayendo figuras internacionales y por eso se relacionan bueno con Zapatero aparte hacen los negocios que acabas de mencionar y con Juan Carlos Monedero para reforzar el régimen y haciendo algunas reformas aparentes como son estas zonas especiales que ya Venezuela ha destinado 51 millones de hectáreas para hacer unas zonas especiales para atraer a las empresas y atraer capitales extranjeros me pareció muy curioso cuando Maduro dice en un discurso hace poco dice es que a los socialistas siempre nos han calumniado con que no con que no queremos a los empresarios pero no bienvenidos los empresarios para tratar de lavar la cara de Venezuela pero pues qué empresa seria va a ir en este momento a Venezuela vamos a continuar amigos y vamos a continuar con lo que está pasando en Haití donde las pandillas están directamente tomando el poder hasta el punto de que el ejército de la República Dominicana ha tenido que tomar posiciones en la frontera es una situación de apocalipsis total todo descontrolado vean las siguientes imágenes es una ciudad apocalíptica esto posapocalíptica o qué no entiendo esta ciudad qué coño ha pasado ha habido aquí un huracán o qué coño ha pasado no entiendo nada tanto las calles como cortadas pues ahí tenemos la situación dantesca señor Victoria que se está viviendo en Haití sí es un drama social bueno en este caso sobre ello no estoy muy enterado como para hacer opiniones relevantes al respecto pero solo podemos desearles lo mejor a ese pueblo oprimido y sabemos que una incultura tremenda que gobierna allí que causa también parte de los desastres del no progreso vamos a continuar y nos vamos directamente a Cuba atención que en Cuba se está perdiendo el miedo y la gente ha llegado hasta tomar un pequeño cuartel de la policía imágenes que nos han traído veanlo que nos han traído 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 La situación en Cuba, amigos, es muy parecida. No tanto como Haití, pero una situación donde no hay agua potable, donde no hay luz, donde no hay comida, la poca que llega en condiciones poco saludables. El hambre está llegando a extremos y fíjense que en Cuba están acostumbrados a pasar hambre porque desde que están los comunistas es una de las regiones donde más hambre se pasa del mundo. En definitiva, la gente llega ya un momento de que tendrá que rebelarse, pero más que nada rebelarse contra el comunismo porque es o se rebelan y entra la democracia y la libertad o directamente van a morir de hambre. Señor Victoria. Sí, voy a hacer un apunte interesante que dentro de todas esas revueltas y manifestaciones ha habido y he visto varias fotos con carteles de necesitamos un Milley en Cuba y con banderas anarcocapitalistas, que es con lo que inicialmente Milley empezó todo su discurso y campaña originalmente, con lo cual hasta en Cuba se está tomando como referencia la revolución de Milley en la Argentina para traer ese modelo de libertad a Cuba también. Bueno, pues Cuba, pues vamos a seguir porque dicen que Cuba es el paraíso, el paraíso comunista y de Cuba se ha llevado la revolución al resto de Hispana América, pero no entiendo cómo después de lo que se está viviendo en Cuba, el resto de países, la ciudadanía, la opinión pública puede dar el visto bueno a ideologías que son de horror y de sangre. Vamos a ver imágenes de La Habana y digo que son muy parecidas a las imágenes de Haití, con menos violencia, pero el estado de los edificios es muy parecido, un auténtico estercolero, véanlo. Y aquí llegamos a un ejemplo de lo que les acabo de mencionar, el famoso Palacio de las Ursulinas, que en la actualidad es un edificio familiar. El Palacio de las Ursulinas es uno de los pocos edificios en La Habana representativos del estilo neomudéjar. Fue construido en 1913 por el ingeniero José Toraya, amante de ese género arquitectónico, quien a través de los sarcos de herradura y los polilobulados quiso recrear en su fachada elementos de la mezquita de Córdoba. Andando el tiempo, una parte del conjunto fue demolida y otros dos inmuebles fueron erigidos representando la expresión morisca original. Su dirección es en la calle Ejido, entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja. Pues ahí lo tenemos, amigos, edificios históricos en ruina. Tiraron los americanos una bomba en Nagasaki, Hiroshima. Si ven las ciudades, son ciudades espléndidas. En Cuba no hace falta una bomba nuclear, sino el comunismo para directamente dejar la perla del Caribe en el estado que está. El comunismo que ha arrasado todos los lugares a donde ha llegado. Es lo que toca, lo destruye. Y lamentablemente en España se está yendo hacia cada vez más cerca de un comunismo. Que además, si no fuera porque España está dentro de la Unión Europea, que más o menos supone unas riendas y una contención para España, hacía rato que ya estaría en la línea por lo menos de la Argentina peronista o de Cuba o casi que de Haití. O sea, es gravísima la situación. Como España, que había sido modelo para el mundo, ahora se ve arrastrada por seguir el ejemplo de modelos bolivarianos comunistas americanos. Lamentable. Pues lamentable, amigos, lo que se está viviendo en Cuba. Y lamentable lo que se está viviendo en Venezuela, lo que se está viviendo en Nicaragua, lo que se está viviendo en Colombia, lamentable lo que se está viviendo en Bolivia, donde el crimen transnacional pues directamente actúa a sus anchas. Esperemos que reaccione la sociedad, que reaccionen ustedes y no dejen dar un paso más al comunismo. El comunismo, amigos, es el fin de la libertad y el fin del Estado de Derecho. Nos vamos a tener que despedir, pero siempre recordando el libro El Manifiesto del Austrolibertario, de nuestro querido Paul Victoria. Un libro, amigos, que se lo tienen que leer, porque es el libro de referencia del señor Milei. Si Milei seguía por lo que dice en este libro, ahí tenemos la foto, pues imagínense, imagínense ustedes todo lo que podrán aprender, ¿no, señor Victoria? Pues sí, muchas gracias. Es un honor que pueda algunas de mis ideas inspirar al señor Javier Milei y es un honor. Y además estoy para ayudarle en toda esta labor de además de traer inversión de la empresa española, de la clase empresarial española a la Argentina, que se necesita en este momento de crisis y de bajada de la actividad económica. Se necesita que lleguen capitales extranjeros a sacar el país adelante y a volverlo a hacerlo crecer como una nación rica que fue hace muchas décadas. Señor Victoria, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, un placer que hayan estado detrás de la pantalla. Nos despedimos hasta después de Semana Santa. Recuerden, en Semana Santa no va a haber programa, pero en Semana Santa continuaremos contando la actualidad del mundo hispano. Ese mundo hispano que cada día, amigos, crece más y necesita más la verdad para que no vengan personajes como el señor López Obrador a engañarles y a traerles esas situaciones tan críticas y tan tristes que se viven, por ejemplo, en México. Nos vemos después de Semana Santa. Un fuerte abrazo a todos, amigos. ¡Gracias por ver el video!